Música Hay en mi ciudadita, Montevideo, un barrio-parque conocido como El Prado. Las vecinas y los vecinos me contaron que allá por los años 30 o 40 se conocieron y se enamoraron entre los árboles del Prado una pareja muy jovencita que al principio se veían por casualidad mientras paseaban entre los senderos y los faroles que después las casualidades empezaron a darse todas las tardes y que finalmente se animaron a hablarse y entonces el pacto quedó sellado para siempre. Sus primeros encuentros fueron allí y después empezaron a vivir sus encuentros más íntimos en un viejo edificio que todavía existe y que todavía se conoce con el nombre del Hotel del Prado. En las habitaciones de aquel viejo hotel estos gurises vivían sus pasiones haciendo un enorme esfuerzo por mantener el más cerrado de los secretos. Ellos sabían que no les iban a dejar curtir al mango ese romance que se habían inventado por dos motivos, muy poderosos ambos. Que eran muy jovencitos, prácticamente adolescentes. Pero más que nada porque ambos eran de clases sociales muy diferentes. Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos, primero tímidamente y después como un aluvión, el romance de aquellos dos chiquilines empezó a ganar espacio entre los chismes del barrio. Llegó un momento en que no había boliche, esquina, peluquería, almacén, donde no se comentara paso a paso todo lo que aquellas botijas hacían. Y alguna cosita más que el barrio le agregaba como para darle sabor, viste cómo se los chismen. Al punto de que en una de esas tardes, en uno de esos encuentros mágicos en las habitaciones del viejo Hotel del Prado, estos gurises tuvieron que admitir que ya no iban a poder sostener ese vínculo que los unía. Y antes que abandonarse entre sí, fíjense ustedes, prefirieron abandonar juntos la vida misma. Se suicidaron al pie de un árbol que todavía existe, muy cerca de la puerta del Hotel del Prado. Desde entonces y hasta ahora, 80, 90 años después, los vecinos siguen afirmando que en algunas noches ese árbol aparece como extrañamente iluminado, distinto de todos los demás. No falta quien afirme que si uno se acerca puede escuchar suspiros. Pero hasta los más escépticos son capaces de admitir que cuando uno se acerca a ese árbol, siente claramente una presencia, como la mirada de alguien a quien nunca podés encontrar. Seguramente, para la mayoría de ustedes, este sencillo relato rebasa completamente los límites de la racionalidad. Somos gente grande y culta, y no existen los árboles mágicos. ¿O sí? Lo que sí estoy seguro es que si tienen la oportunidad de viajar a Montevideo, van a sentir por lo menos unos deseos enormes de ir a ver si ese árbol existe, y si pasa algo de lo que la gente dice que pasa. Entonces, fíjense ustedes, Merced a una sencilla historia de barrio que ha estado flotando en el aire de las esquinas por casi un siglo entero. A partir de hoy, tanto para ustedes como para mí, de los miles de árboles que hay en el Prado de Montevideo, habrá uno para siempre diferente. Y mientras haya prejuicios tan estúpidos como para matar a un amor joven, mientras haya distancias entre las clases sociales que impidan, por ejemplo, que la gente se ame a su antojo, esta historia se seguirá contando, una y otra vez, para que no olvidemos justamente el desafío pendiente de construir una sociedad donde estas cosas no pasen. Miles de historias como esta, que hablan de aparecidos, casas encantadas, luces malas, lobisones, brujas, animales extraordinarios, curaciones milagrosas o estancias asombradas, han encantado de igual manera y por milenios el paisaje cotidiano de las comunidades humanas, cargándolos de sentido, transformando meros paisajes en territorio significado. Yo mismo las conocí siendo gurichico. Mi padre trabajaba y vivía en una granja en rocha al este de mi paisito. Y yo, gurí irremediablemente montevideano, como sigo siendo ahora, iba a verlo una vez al año. Y ahora que soy grande, puedo confesar que mi pasión secreta en aquellas visitas era colarme de noche en las ruedas de los peones. Cuando se juntaban alrededor del fueguito y mate de mano en mano, se contaban unas historias que a mí me producían un sentimiento extraño, una mezcla rara de fascinación y miedo. Creo que me pasé el resto de mi vida persiguiendo esa especie de miedo lindo y tratando de comprenderlo. Toda esta inmensa literatura oral ha sido considerada por siglos como mero folclore pintoresco, cuando no expresión evidente de la ignorancia y la superstición de los pueblos. Pero no hay ignorancia alguna en la historia del árbol del Prado. Al igual que cada leyenda y cada contenido de la memoria colectiva, existe porque cumple una función, mantener vivos los aprendizajes de la comunidad, construyendo conocimientos, saberes, espiritualidades, sentidos, valores que se enriquecen con la experiencia de cada generación y se heredan a la siguiente porque representan la esperanza de una vida mejor. Las historias mágicas de la tradición oral son los sueños de las comunidades humanas, escenas donde se vuelcan los miedos, los dolores no resueltos, los conflictos, pero también los anhelos de la gente. Toda una inmensa enciclopedia desconocida flota en el aire de los pueblos en forma de historias. En Atacama, zona minera del sur de Chile, cuentan que cada tanto ronda en las noches de aquellas alturas un pájaro al que llaman alicanto. no es un pájaro cualquiera. Sus ojos, dicen, despiden un fulgor dorado que lo envuelve en un brillo raro e inconfundible. Y aunque los mineros se pasan la vida entera deseando encontrarse con un alicanto, son perfectamente conscientes del peligro al que se enfrentarían, porque el alicanto puede llevarte a la fuente misma de su comida mineral, pero también despeñarte por el abismo de las montañas andinas. Cuando un alicanto se siente perseguido, se mueve lentamente hasta el borde del precipicio y una vez allí suelta un destello de luz dorada tan fuerte que te dejará completamente ciego. Si vas poseído por la codicia, seguramente terminarás en el fondo del precipicio. La sencilla historia de tradición oral no es más que una de los cientos que a todo lo largo y ancho de América Latina parecen querer hablar de las cosas verdaderamente importantes, de cuáles son las cosas verdaderamente valiosas. Como si los mineros tuvieran en esta historia un modo de reflexión o más exactamente una forma de tornar visible el conflicto ancestral entre dos escalas opuestas de valor. Quizás la forma más vigente del antiguo conflicto de la conquista porque en una sociedad dominada por el mercado donde confundimos fácilmente la felicidad y el progreso con la posibilidad de consumir más seguimos hipnotizados por el destello del alicanto y no es difícil darse cuenta de que esa ceguera efectivamente nos está llevando a un abismo. De más de 20 años de trabajo en la investigación, documentación, difusión y comprensión de las tradiciones orales latinoamericanas y sus contenidos subyacentes emerge una poderosa herramienta de cambio con profundas proyecciones sociales, políticas, educativas y culturales. No son meras historias pintorescas, son registros de una memoria colectiva de la comunidad que expresa ni más ni menos el modo en que esa comunidad concibe una sociedad más sostenible y más justa. Tampoco son historias que hablen de un pasado más o menos remoto. Leonel Lienlaff, entrañable poeta mapuche del sur de Chile, lo decía así, decía una vez, solo ustedes los huincas, me decía, solo ustedes los huincas, creen que nosotros nos mantenemos aferrados a nuestras tradiciones por una especie de manera de aferrarnos al pasado. Nosotros buscamos en nuestras tradiciones una filosofía, decía, no un folclore. Es decir, los relatos de la tradición oral se mantienen vivos por la vigencia de sus contenidos, no por su conexión con el pasado. No son historias que se cuenten a cualquiera o en cualquier lugar o en cualquier situación. Se narran únicamente cuando hay un vínculo mínimo de confianza, preferentemente de noche y en situaciones que aseguren algo de privacidad, lejana por lo menos de los juicios. Porque la emergencia de la tradición oral requiere de un pacto tácito entre quien narra y quien escucha, un ritual silencioso por el que ambos abandonan por un larguísimo instante las certidumbres racionales sobre cómo funciona la realidad. Es por eso que esta tarea requirió antes que nada la creación de todo un modo de encuentro que a esta altura guarda poca relación con las técnicas de entrevista propias de las ciencias sociales, más pensadas para sacar información que para arrimarse al corazón y a la cosmovisión del otro o de la otra. también exigió recrear, reinventar la metodología de investigación participativa para la detección de los narradores y las narradoras naturales y sus relatos. Y finalmente, una compleja articulación de marcos teóricos para la comprensión de los contenidos subyacentes a las historias. Aprender a escuchar es un oficio mucho más difícil de lo que cualquiera pueda imaginar. Pero el premio de todo ese largo esfuerzo ha sido la documentación sistemática de más de mil relatos de tradición oral mágica de los pueblos latinoamericanos en casi un cuarto de siglo. Y esa tarea recién empieza. Se trata ni más ni menos que de descolonializar el conocimiento como le gusta decir a Quijano. o más bien de bajarnos de una vez por todas del caballo del conquistador como me gusta decir a mí. No estamos diciendo que haya que desdeñar el conocimiento científico racional y tecnológico pero sí que estamos llamados y llamadas a generar síntesis nuevas entre los conocimientos populares y los académicos que rompan para siempre los círculos viciosos del desarrollo desde la concepción misma de qué cosa es el progreso. Los Guayú son un pueblo que ha habitado por milenios una península chiquita que se mete justo en el mar Caribe entre Venezuela y Colombia y que se llama La Guajira. ellos dicen nosotros morimos tres veces la primera muerte es la que ustedes conocen la que se ve la que se toca es triste y dolorosa pero ni siquiera se acerca al horror de la segunda muerte que es cuando morimos en el corazón de la gente a la que hemos amado pero no hay nada tan frío y tan espantoso como la tercera muerte que es cuando morimos en la memoria de la comunidad a la que pertenecimos. Muchos de ustedes a lo mejor piensan que esto no son más que supersticiones de indios pero yo mismo he tenido la fortuna de ver cómo cada Guayú se levanta todas las mañanas de su vida pensando qué va a ser hoy para ganarse un lugar digno en el corazón y en la memoria de su gente porque esa es la única manera de vivir para siempre. Si un sencillo relato de tradición oral popular es capaz de poner patas arriba nuestras mismísimas nociones de vida y muerte de tiempo de justicia ¿cuánto podrán aportar para transformar radicalmente nuestros procesos de desarrollo nuestras políticas sociales nuestra alicaída educación? ¿cuánto podrán ayudarnos para despejar nuestras cegueras y alejarnos definitivamente y de una vez por todas del irresistible destello del alicanto? Gracias. Gracias.